El Dios que en San Juan Pablo II nos invita a permanecer vigilantes y atentos esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, estén preparados, se añidan las vestiduras y con las lámparas encendidas, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor al llegar a medianoche o antes del alba los encuentra así. Cultivar la vigilancia es una actitud que supone responsabilidad, compromiso, que supone superar la pereza o el supuesto tengo tiempo, lo haré más tarde. La venida del Señor, de la cual desconocemos el momento exacto, nos desafía a cultivar esta disposición en la vida diaria. Si somos fieles y vigilantes en lo poco, un día podremos compartir la vida eterna. Estar preparados es lo que nos enseña hoy día San Juan Pablo II. Veneramos a este pastor que pudo permanecer alerta hasta el final cuando el Padre bueno lo vino a invitar para cumplir sus promesas. Cuando Él llegase, podré estar preparados para entrar en el descanso eterno. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de este pastor bueno, les bendiga y les anime en la perseverancia, en la prudencia, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.